¡Felicidades! ¡Aquí estás! Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte ¿Cómo lo iba a saber? ¿Qué te vería otra vez? Me confunde, no sé qué hacer Que lo que quieres es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si hablo en serio, no estoy jugando Tanto tiempo pasa y nada Esta cara no me aguanto Y aunque tú me quives yo te sigo deseando Dice que tú eres peligrosa ¿Dónde hago acaso esas cosas? Dime qué está pasando Me tienes como un loco Soy un loco enamorado Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera Pero valdrá la pena Cuando te estoy besando De la manera que te mueves así Si yo te lo muevo me voy a derreter Tú sabes que soy buena Por más que yo te esquiva Y me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer En lo que quiere ser Yo no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que ese tipo me alvaro Que cambie la bombilla Y hasta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso Pero que no sea muy celoso Que en la calle sea un príncipe Pero que en mi cama sea salvaje y peligroso Puedes pedir lo que quieras de mí Y hoy día lo que fuera para ti Siento mucho la espera Pero valdrá la pena cuando te esté besando Yo no sé lo que te he hecho pa' ti Yo te lo juro no te haré sufrir Como te dije, nene Por más que tú me quieres Te sigo deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer En lo que quede que sé Aquí estás Ivancito Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Oh, si estoy loca por tenerte Dígame, dígame, dígame Ahora quiero decir Ya no te ¡Gracias!